Hola, muy buenas noches amigos de todas las redes sociales. Yo soy Mayra y el día de hoy les quiero continuar esa segunda parte de Arriba a su Autoestima. Arriba a su Autoestima lo hice con niños pequeños como se pudieron dar cuenta porque quería que se fijaran en que cuando uno es pequeño no nos fijamos sobre las cosas físicas de una persona. Siempre se divierten, andan sonriendo y no se preocupan de lo que las demás personas les dicen. Ellos simplemente son felices y se divierten y no tienen necesidad de preocuparse de muchas cosas. Yo sé que aún ahorita aquí es grande, nos fijamos de que si la lonjita, que si el lunarcito, que si el barrito, que si la estría, que si el grano, muchísimas cosas que no nos deberíamos de preocupar. Si en verdad las personas nos quieren tal y como son, deben de aceptarnos en todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes. Así que no debemos de preocuparnos por estas cosas tan diminutas. Si tú eres diferente a los demás, obviamente no todas las personas vamos a ser iguales, porque imagínense lo aburrido que sería hacer que todos fuéramos iguales. Cada persona tiene su sentimiento, cada persona tiene su forma de ser y no vamos a cambiarlo. Yo creo que indiscutiblemente, si una persona está contigo, es porque te quiere, porque te aprecia y no está viendo todas las cosas que tiene de defectos. Y si hace eso, es porque nada más está contigo para perjudicarte. Algo que desgraciadamente a las personas, para poder ser aceptados en una sociedad, les es necesario seguir en ese círculo vicioso de bullying. El bullying comienza desde muy temprana edad, porque nosotros mismos los permitimos a los demás, a nuestro alrededor. Y en casos como primaria, secundaria, que es cuando más se da, los padres sí están conscientes de que sus hijos tienen bullying, pero se quejan, solamente se quejan y ni siquiera hacen nada por poder ayudar a sus pequeños, porque trabajan, porque no tienen tiempo, por infinitas razones que no quiero dar en este momento, porque en verdad no estoy juzgando a nadie. Este es un video constructivo, así que cuando ustedes tengan la oportunidad, levántense de cuando recién despertaron, véanse al espejo, no se peinen, no se cepillen, no se maquillen, no se corran la pintura, así como están, díganse a lo hermosos que son físicamente y sentimentalmente. Con eso creo yo que es un paso enorme para poder crecer. Yo lo hice y me sirvió bastante. Ninguna persona es fea, cada quien tiene sus virtudes, cada quien tiene sus cualidades, y depende de cómo tú te veas, las demás personas te van a ver. Yo sé que a muchos no les importa lo que las demás personas digan de nosotros, simplemente con el hecho de que nosotros nos queramos y nuestros familiares, que son los que más importan, es una gran satisfacción para nosotros seguir adelante. Las demás personas creo yo que no tienen por qué juzgarte, porque si están contigo es por algo, ya lo había dicho, y si están contigo para juzgarte nada más, aléjate de ellos, porque te estás dejando pisotear por una persona que tú no sabes si en su casa no tiene el mismo amor que tú tienes, y tú por ser una persona noble, buena y compartida, te estás dejando pisotear por cosas que no van al caso, deberías de preocuparte más por tu escuela, por el amor que le das a tu familia, por tu salud, por cosas que realmente valen la pena. Sube tu autoestima. Me gustó mucho hablar de esto, ya lo había pasado, creo yo, en un video anterior, pero no lo había dado tan detallado como esta vez. Hay cosas físicas que sí realmente enamoran de una persona, pero el sentimiento es lo que más atrae, si te hace reír, si te da detallitos, no me refiero a detallitos de dinero o cosas materiales, simplemente con una cartita o un te quiero o una caricia o una mirada coqueta, con eso puede convencerte. Yo sí soy de esas personas de que no ven las cosas materiales, y quizá ya los aburrí, quizá no, no lo sé, ustedes van a decir qué onda, pero en verdad sí era muy importante para mí tocar este tema. Me encantaría que sigan las personas que ya hacen esto del espejo, sigan con eso, pero en verdad cada quien tiene una forma muy diferente de ser, quizá haya detalles que no nos gusten de una persona, pero no por eso no los vamos a dejar de querer, al contrario, yo creo que eso es lo que hace más especial a esa persona con la que estás, sea tu novio, sea tu amiga, sea tu hermano, sea la persona que sea, pero ante todo ya les dije, quiéranse a ustedes mismos para poder querer a las demás personas, porque como tú hablas de ti mismo, es como las demás personas te van a ver. Si tú te ves feo, las demás personas te van a ver feo. Si tú te ves guapo, las demás personas te van a ver guapo. Tengas de esa forma o no la tengas. Así que muchísimas gracias por estar conmigo este videoblog, esta segunda parte, en verdad era muy importante para mí decírselas, que ustedes lo tomarán en cuenta, y pues ya saben que pueden suscribirse en la parte de aquí, pueden comentar, pueden darle like, pueden darle no me gusta también, y los espero en el siguiente videoblog. Muchísimas gracias. Sonríen. Sonrían. 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 Sonrían.